¿Es uno de los regresos más esperados para destrabar algo que parece inalcanzable, que es el sueño de la casa propia? Puede ser incipiente, pero el escenario donde la inflación de a poquito va bajando y las tasas de interés también, ha tentado algún banco. Esto es el comienzo, hay que ver si la tendencia se afirma para que los créditos hipotecarios vuelvan a ser una opción. Hablamos del banco hipotecario, en este caso la primera entidad bancaria que sale a lanzar créditos hipotecarios, dos líneas de créditos. Vamos a repasar el lanzamiento oficial y la posibilidad de inscribirse va a ser a partir del 15 de mayo, pero lo importante son los datos y las cifras. Se van a financiar hasta 250 millones de pesos, ese es el préstamo el más alto, lo tope, lo máximo que se puede solicitar, lo interesante es que es a pagar en 30 años. Claro, hablamos de 250 mil dólares hoy, para hacer un cálculo básico, es una muy buena casa, pero claramente para llegar a eso hay que tener un ahorro y también mucho ingreso. Claro, porque se financia el 80% de la vivienda, no el otro 20 directamente lo tenés que poner, tenés que tener ese ahorro para llegar. Sí, un poquitín más también, eso es una cuenta habitual, pero hay que tener un 30% para entender después gastos de último momento, ampliaciones, eso siempre y cuando tus ingresos sean el tope para acceder a ese 80%, si son menores siempre te va a faltar un poquito más. Claro, es proporcional, no vamos a compartir más datos de lo que se conoce hasta ahora, está el lanzamiento de líneas de crédito, dos opciones decíamos, una, la principal si se quiere, una de las más atractivas es la compra de viviendas, decíamos hasta 250 millones y también está la opción de refacción o ampliaciones con 125 millones. Eso es importante porque además esto reactiva la economía, la construcción es el motor de la economía, ahí ya entras a hablar de luz, gas, gas, o sea, un carpintero, el gasista, mano de obra, mueve la economía. El detalle y no menor, me parece estructural, definitivo en muchos casos, es que es un crédito ajustado por UBA, que ya lo conocemos en Argentina que ha traído muchísimas complicaciones a muchos hoy deudores de UBA. UBA es inflación, si baja la inflación y la inflación no está tan disparada, posiblemente sea una opción, una opción, en este país no se puede hablar más de un mediano plazo, corto, pero bueno, parece que hoy se abre un horizonte. Los ingresos promedio para arrancar en estos préstamos también es un ingreso considerable, son 800 mil pesos, para empezar a pedir después luego se hace en proporción al monto al que se accede, pero en principio mínimo tenés que ganar 800 mil pesos en blanco registrado. Sí, hay que ver si juntando los ingresos del grupo, bueno, ahí por ahí se llega un poco más fácil. Vamos a tomar contacto con el móvil en directo y profundizar en esto. ¿Qué impacto va a tener este lanzamiento de créditos en principio al banco hipotecario, pero luego se podrían sumar otras entidades bancarias? Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Justamente para abordar esta temática convocamos al presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, hablamos de Carlos Esteban, a quien agradecemos su testimonio y análisis. También en relación a lo que es el mercado inmobiliario hoy en cuanto a lo que es venta de viviendas y también de terrenos, porque estos créditos también se suman a lo que es la construcción, también cubriendo un 80%. Carlos, lo hablábamos fuera de cámara, ¿qué proyecciones hay? Bueno, desde ya te agradezco que hayas venido y bueno, tenemos mucha esperanza de que seguramente esto va a reactivar bastante el mercado, si bien hay que justificar muchos ingresos para obtener el crédito, porque tenemos que hablar de que tiene que estar bien justificado el ingreso y de la... o sea, lo que es bueno es que abarca todo el ingreso familiar, ¿no es cierto? Se va a poder sumar, pues yo creo que van a ser igual que los que fueron anteriores, que tuvieron mucho éxito. Claro, hay que tener en cuenta que son créditos UBA, son ajustados de acuerdo a la inflación y tenés un interés de un 8% anual más el ajuste y tenés que tener para acceder al crédito y para poder comprar la vivienda tenés que tener por lo menos un 30% para 20% porque el crédito te da el 80% y tenés arriba del 10% de gasto con escrituración. O sea, es para alguien que tenga un ahorro. De todas maneras, es una buena alternativa para poder llegar a una vivienda de entre 50, 70, 80 mil dólares para mucha gente en ese sentido. Y bueno, para aquel que está alquilando, bienvenido sea y ojalá que sean muchos que lo puedan sacar y tengamos confianza de que la inflación vaya a bajar porque si tenemos una inflación muy alta se pone muy difícil para poder pagarlo. ¿Qué puede pasar con los precios? ¿Los valores de las viviendas que hoy están a la venta, como así también los terrenos, puede llegar a tener un impacto esta noticia? ¿A aplicarse en mayo próximo? Yo creo que este es un buen momento para comprar porque las viviendas han bajado muchísimo. Estamos en un 30 o un 40% menos de lo que estaban las viviendas hace dos años atrás. Así que por más que tenga un buen impacto estos créditos, yo creo que no va a incidir en los valores. No va a haber especulación. No va a haber especulación porque, vuelvo a repetir, ojalá que sea mucha la gente que lo pueda llegar a ceder, pero recién estaba escuchando también de que para ceder tenés que tener, primero tenés que tener un ahorro de un 30% casi de la inversión que vas a hacer. Y después tenés que justificar un ingreso arriba del millón de pesos y tiene que ser bien declarado eso. Entonces, a veces cuesta mucho justificar ese ingreso. Si bien lo van a justificar entre, si son una pareja, lo va a justificar en la pareja, pero bueno, todo es una buena herramienta. Esperemos que esto reactive bien el mercado inmobiliario, porque venimos en un mercado inmobiliario que está muy parado en la venta de propiedades. Ojalá que esto lo reactive y cumpla el anhelo de muchísimas familias que quieren tener su casa propia, ¿no es cierto? Justamente en estos últimos años, donde no se han ofrecido este tipo de créditos, ¿cómo se llevan adelante las operaciones que han disminuido, como bien mencionabas? Es que es difícil que se pueda ceder a una vivienda si no hay créditos, porque es muy difícil ahorrar lo que vale una vivienda. Este es un crédito de 30 años. Bueno, supongo que las cuotas van a ser muy accesibles y que se van a mantener en el tiempo. Esperemos que logremos una estabilidad y que la gente no sufra sorpresas, como sufrieron con los créditos anteriores que se dieron allá en la época de Macri, que se dieron a este tipo de créditos, que después el crédito de UBA subió una barbaridad y era mucho más que lo que habían incrementado los salarios. Pero bueno, tengamos confianza y ojalá que es la única manera, por medio de créditos, que la familia tipo pueda llegar a ceder a tener una vivienda. ¿Del Fifer, alguna pregunta para Carlos? Sí, básicamente, Carlos, preguntar si este tipo de iniciativas, el contexto es complicado, pero ¿el crédito hipotecario es realmente el motor? ¿Mueve el tema del mercado inmobiliario? ¿Es una herramienta importante? Normalmente, hoy por ahí el contexto es difícil, pero ¿es una herramienta válida el crédito hipotecario para mover el mercado? Sí, yo creo que es bien importante un crédito para mover el mercado y para que la gente pueda llegar, el común de la gente pueda llegar a adquirir su vivienda propia, porque si no es muy, muy difícil que la gente trabajadora pueda llegar a acceder a comprar una vivienda, si no es por medio de los créditos. Pero en ninguna parte del mundo lo logra, es muy difícil. Normalmente, en todos lados se accede a la vivienda a través de créditos. Y bueno, esperemos que acá también nos ayude y que mejore el mercado inmobiliario y que la gente pueda cumplir su sueño de tener su vivienda propia. Ahora, mencionaba que el mercado inmobiliario está paralizado, por lo menos en cuanto a la compra de viviendas. ¿De cuánto es la caída en cuanto a operaciones de compra de viviendas? Yo te digo, de esto se nota en los valores. Los valores han disminuido muchísimo en los últimos dos años y han disminuido hasta un 30% y en algunos casos un poquito más del valor de la vivienda. Esto quiere decir que en algún momento hemos llegado prácticamente a una venta cero. Y ahora se venía reactivando un poco el mercado últimamente, pero yo creo que esto va a ser un repunte muy grande para la parte inmobiliaria. Carlos, el hecho de que el dólar esté quieto desde hace tanto tiempo, ¿ha movido un poco los valores en dólares también? ¿Han subido un poquitito de esa baja que usted hablaba del 30 al 40? ¿Han recuperado un poco los valores de los inmuebles en dólares? Muy poquito, muy poquito. Yo creo que no, que han estado ahora, estamos en una meseta y fíjate vos que departamentos de un dormitorio que oscilaban, llegamos a pedir hasta 70 mil dólares, hoy se consiguen alrededor de los 40 mil dólares, 45 mil dólares. Fíjate vos la disminución que han tenido. Y lo mismo en las casas. Si bien es cierto que se han sacado bastantes tipos de casas a la venta porque se han puesto en alquiler a partir del DNU, al lograr la libre contratación, se reactivó el mercado locativo y se pusieron más viviendas en alquiler, muchísimas. Entonces, varias propiedades que estaban en venta se pusieron en alquiler, pero yo creo que va a reactivar muchísimo y ayuda siempre, vuelvo a repetir, es una herramienta sumamente necesaria tener crédito a largo plazo para que la gente pueda acceder a su vivienda. Muy bien, Carlos Soles, no sé si te queda alguna consulta, me parece que ha sido bastante claro en los conceptos y en la expectativa que hay a la espera de que sea mucha la gente que pueda acceder, que cumpla con esos requisitos. Simplemente preguntarle a Carlos, ¿recomendaría a la gente que se sume a estos créditos hipotecarios teniendo en cuenta justamente créditos subos? Sí, yo directamente te digo que sí porque es una de las únicas herramientas que tiene la gente de clase media para poder acceder a su vivienda. Todo aquel que tenga un ahorro y que pueda cumplimentar ese 15%, perdón, 25% que tiene que cumplimentar, o sea, tengamos esperanza y vuelvo a insistir, entre pagar un alquiler y pagar un crédito, yo prefiero pagar el crédito. Sin duda hace una situación también compleja, ¿no es cierto?, al momento de evaluar el poder ingresar en este universo de los créditos, una situación compleja desde el punto de vista económico. Veremos a ver qué tipo de impacto tiene a partir, como mencionaban, de mediados de mayo que se comenzará a implementar este crédito hipotecario. Perfecto. Muy bien. Gracias, Solé. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.